Por otro lado, así, este programa cumple con su función de informarte, recordarte cosas que quizá quedaron en el pasado. Como por ejemplo, la época de la maldita policía. Los jóvenes la recordarán, alguien les habrá nombrado lo que pasaba. No sé si sigue pasando. En la policía bonaerense y en las polis en general. Por eso vamos a hablar con el especialista, el gran Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Daniel Schnittman, Radio Rebelde, La Voz. Es un gusto estar hablando con vos. Igualmente Ricardo, bueno, nos quedó pendiente de la charla del otro día, hablar sobre un tema que vos sos el autor del libro La Bonaerense, que desnudó por primera vez la trama de la corrupción en la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Así fue? Sí, en efecto, en efecto. Es un libro que escribí en el año, entre fines del 96 y principios del 97, junto con Carlos Mutil. Y en efecto, digamos, era la primera vez que se ponía en foco de esa manera el tema de la policía bonaerense, en el sentido de que hasta ese momento siempre que periodísticamente se hablaba de esa fuerza o de alguna otra fuerza de seguridad, únicamente se hablaba del gatillo fácil que descubrimos en ese momento era, diríase, el único delito sin fines de lucro que cometían los uniformados. Ajá. Y a partir de ese libro desarrollamos algo que con Carlos Mutil, mi socio en esta aventura, habíamos descubierto meses antes, cuando juntos hicimos para la revista Noticias, una nota que se llamó Maldita Policía, en el cual nos dimos cuenta, a raíz de toda una serie de detalles, entre otros rumbosos tren de vida de los comisarios, que esa fuerza gerenciaba todas las actividades contempladas por el Código Penal a través de la recaudación, o sea, a través de cajas delictivas, y con posterioridad también supimos que esa modalidad se extendía a toda la fuerza de seguridad que actuaban en el país, tanto federales como provinciales. Ajá. Decime, porque vos decís que lo escribiste entre el año 96 y 97, por ahí, o sea, Sí. un poco después del atentado a la AMIA. Algunos años después, exactamente. Algunos años después. Después hubo un juez, hubo un juicio, el juicio de la AMIA, que mandó preso a varios de los policías de la Bonaerense por declararlos o encubridores o que tenían un cohecho o algo que ver con el atentado. ¿Qué se puede sacar en limpio de todo eso? Mirá, vos te referís concretamente a un grupo policial encabezado por el entonces comisario Juan José Rivelli. Exactamente, sí, señor. Rivelli es uno de los personajes de nuestro libro, ya que era un tipo, era como se decía en la jerga policial, un poronga. De la fuerza, era un tipo muy cercano al entonces jefe de la Bonaerense, el comisario Pedro Anastasio Clotzi. Clotzi, claro. Y era un tipo bastante picante, era un tipo bastante picante, Rivelli, quien sorpresivamente, en efecto, cae en cana por orden del juez galeano en el marco de la causa AMIA. Sí. Bueno, ¿vos te acordás de la imputación que le hicieron? ¿Cuál fue la imputación? No me acuerdo exactamente. ¿Por qué? No me acuerdo cuál es. Claro, algo seguramente tenía que ver con el encubrimiento, con algo de eso, ¿no? No, no, tenía que ver con el encubrimiento, sí, 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 pero no me acuerdo exactamente el motivo que lo llevó a eso, pero de todas maneras se comió un garrón. O sea, si bien era un tipo picante, si bien era un tipo que había hecho de las trapizondas policiales es un medio de vida, y si bien era un referente de la policía de la zona de Lanús, con lo de la AMIA no tenía nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver, y de algún modo... Lo metieron en la misma bolsa que a Tejeldín, que a todos, a Encana todos. Sí, 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 o sea, Tejeldín lo manda Encana, o sea, Tejeldín fue parte de la maniobra por la cual cae Encana esta gente, o sea... Ah, porque Tejeldín hablaba también de la brigada de Vicente López, tenés razón, ahora man con el de Lanús, claro. Sí, sí. Exactamente, o sea, digamos, parte de los servicios prestados por Tejeldín, por el cual le pagan... 400.000 dólares. 400.000 dólares. Tal cual. Son por haber mandado a lo que Galeano llama la conexión local. Un invento total. Un invento total para encubrir a los verdaderos autores del hecho, y para llevar la investigación hacia un sitio absolutamente... Distinto al real. Exactamente. Claro, claro. Lo mismo hicieron, creo, y esto lo digo yo por mi cuenta, porque yo lo escribí en mi libro y lo tengo también testimoniado ante la justicia, que lo tiene el doctor Lijo desde el año 2015, lo mismo hicieron en poner en primer lugar a estos funcionarios de la República Islámica de Irán, como que fueron los autores intelectuales, cuando no hay ninguna prueba al respecto, porque... Sí, eso fue después, eso fue después. Es muy interesante la trama de Galeano y Tejeldín, es muy interesante, digamos, la caída de esa impostura, porque en el marco de la causa AMIA, en el marco de la causa AMIA hubo una interna feroz, una interna feroz entre dos sectores de la SIDE, uno que, digamos, en el cual se apoyaba a Galeano, que se llamaba el grupo Sala Patria, y el otro, el grupo Estados Unidos, porque quedaba la cueva que tenían ellos, quedaba en la calle Estados Unidos, encabezado por Estiuso. Bueno, el otro estaba el tal, el finado Finen, en la otra? No, 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 Finen estaba, Patricio Finen, actualmente preso por delitos de lesa humanidad, estaba en Sala Patria, ahora te voy a contar. Perfecto. Ahora te voy a contar. Bueno, esta gente, Sala Patria, junto con el comisario Jorge Fino Palacios, que suena a ese... No, es por supuesto. Sí, sí. Digamos, son los que participan junto con Galeano en el garrón que se come, Rivelli, ¿no? Que fue absuelto en el 2004, me parece, ¿no? Rivelli. Sí, sí, sí. Vos sabés, te voy a contar una anécdota. A ver. Galeano, poco antes de que se le desplome todo, digamos, amaba con hacerme una quereza. O sea, me hace una quereza que, digamos, si vos sos la denuncia, después el asunto se cayó, directamente después porque cayó él, ¿no? Claro. Bueno, mi madre vivía en esa época en República de Avesiria y Juan Francisco Seín, lo que antes se llamaba Palermo Chico, ahora creo que se llamaba Barrio Parque, ¿no? Y un día, en esa época, 2004, voy con mi mujer de entonces a buscarla, a mi madre, para llevarla, a invitarla a comer al restaurante enfrente, que no me acuerdo cómo se llamaba, un restaurante muy conchito de Palermo, más que restaurante, un resto, como se dice ahora. Y cuando entro, lo veo a Galeano, a Galeano, que estaba con su secretaria de traga, una mujer que se llamaba Espina de apecido, creo, Susana Espina. Entonces, al pasar al lado de él, no pude evitar saludarlo, y por todo saludo, él me da la mano y me dice, el lobo me ganó. El lobo era Rivelli, así le batía a Rivelli dentro de la fuerza. Sí, sí, sí. Estaba alicaído, masticando su derrota y diciendo, el lobo me ganó. Bueno, ahí se cae todo, ahí se cae todo, salta lo de los 400 mil dólares pagados a Tegelbín, etc. Con la veña de Rubén Beraja, que era el presidente de la DAIA. Otro procesado por el mismo asunto. Exacto. Otro procesado por el mismo asunto, junto con Patricio Finen, junto con un milico que andaba siempre con Patricio Finen, que se llamaba Alejandro Gruzón. Sí. Gruzón había sido un tipo del batallón 601, de poca relevancia o ninguna, tal vez, durante la época de la dictadura. No así Patricio Finen, quien actuó como represor, por eso está preso actualmente, en Automotores Orlé. Ah, la pelota, sí, sí. ¿No? Sí, 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 recuerdo. Bueno, a esos muchachos en ese momento se les vino la noche. A esos muchachos se les vino la noche, ¿no? Bueno, entonces trataron de persistir denodadamente. Y para eso, ¿qué hacen? Esto es muy divertido. A ver. Fabrican un falso atentado contra Bill Clinton. Mmm. ¿Qué quiere decir esto? Bill Clinton ya había dejado de ser presidente de los Estados Unidos. Sí. Y se la pasaba viajando por los países latinoamericanos, dando conferencias. Sí, sí, recuerdo. Una de esas conferencias, digamos, la vio acá en Argentina. Y ante la proximidad de esa conferencia, Finen y Gruzón fueron a la triple frontera y engancharon un bichón paraguaso, que a veces laburaba para ellos, y lo mandaron a la embajada norteamericana en Asunción, diciendo que iba a haber un atentado contra Bill Clinton, ¿no? Sí, sí. En ese mismo momento, en la parte del plan, ellos habían arreglado que desde la central de la CIDE, en la calle creo que quedaba 25 de mayo, iban a agarrar la misma información, o sea, que iba a haber un atentado contra Bill Clinton. Claro. La razón por la cual... Y ellos quedaría como... Claro, la coincidencia entre lo que ese buche contó en la embajada norteamericana en Asunción y la información largada de la CIDE... Encajaba con esto, claro. Encajaba con esto. Pero no calcularon que el buche paraguaso iba a ser un poco apretado en la embajada norteamericana en Asunción. Los yanquis no son ningunos boludos, y lo apretaron un poco y dice, no, en realidad me pagaron dos muchachos, Finen y Bruzón. Upa. Los rasgaron a la mierda. Claro. Los rasgaron a la mierda. Y es ahí, y es ahí donde surge, es ahí donde surge, donde quien da un paso adelante, quien da la alfa interna, el bueno de Antonio Stiuso, Horacio Antonio Stiuso. Se llama ese nombre. Incluso, fíjate, yo te había dicho antes que el fino estaba encolumnado con Salapatria. Sí. Este negocio. Bueno. ¿Te acuerdas cuando el rostro de Stiuso, sobre el cual se contaba un montón de cosas, era el secreto mejor guardado del país? Claro. Todos hablaban de Stiuso, pero nadie sabía. Sí, hasta que apareció Belis y lo mostró. Claro. ¿Y quién le dio la foto a Belis? Ah. El fino Palacios. Ah, el mismo fino Palacios. Dos meses después, cae estrepitosamente el fino Palacios por la siguiente razón. Porque trasciende una escucha telefónica en la cual el fino Palacios se comunica con un armador de autos truchos interesándose por comprar una 4x4 mejilla, es decir, un vehículo robado que tiene papeles de otro cotidéntico, para irse a pescar a la localidad correntina de Estina. Ya me estoy imaginando a quién llamó. Esa, esa, ¿cómo se llama? Esa escucha, ¿quién la difundió? Bueno, Stiuso en venganza por la foto de Belis. Claro. O sea, lo más atroz que tiene esta historia en este aspecto es su estructura de chiste, ¿no? Sí, sí. Es todo tan embarrado, tan falso, que acá estoy recordando, ¿no? En septiembre de 2004, la Corte de Buenos Aires absolvió a Teyeldín y a los oficiales de policía que habían sido encarcelados el año anterior. O sea, lo encarcelaron en el 2003, dice. Y en agosto de 2005, el juez Galeano fue impugnado y removido de su puesto. Pero los sucesores de Galeano, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, que yo digo, lo recuerdo porque los tengo grabados en mi programa de televisión en esa época, siguieron presionando, esperando poder convencer al mundo de que ellos podían identificar a Berro, que era el atacante suicida que inventaron, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, ahí concretamente, o sea, digamos, Galeano laburaba con la conexión local, había inventado la conexión local. Y esta gente, los sucesores, o sea, la banda de Chiuso, inventó la pista iraní. Claro, y ahí inventaron el suicida. Y ahí inventaron el suicida. Que después lo desmintieron la misma familia. La misma familia. Sí, sí, es una historia que, paradójicamente, terminó llevando el suicidio, el pobre mío. Claro. Y hay gente que todavía habla de Nisman como el héroe y está enterrado, entablada, en un lugar donde están las víctimas del atentado. Terrible, terrible. ¿Sabés qué? Sí, sí, sí. Dentro del judaísmo, el suicida está enterrado siempre contra una mur, una pared. No, acá está enterrado como si fuera un héroe. Es una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. Sí, sí, sí. Pero, digamos, la gente cree en lo que quiere creer. Sí. Que se le va a hacer. Tal cual. Sí. Después, Nisman y Burgos habían anunciado que también una señora, Romero, había identificado este suicida en las fotos cuando viajaron a Detroit, que ahí vivía la familia de este tal Berro, ¿no? Habían dicho que era la persona que esta Romero lo había visto justo antes del atentado, pero cuando llegó el momento de atestiguar, esta señora Romero dijo que no podía estar completamente segura, que no se acordaba, y eso declaró. Así que a Berro lo tuvieron que sacar de escena. Aunque quedó picando por ahí que hubo un suicida, qué sé yo. Y hasta el día de hoy, te digo la verdad, yo descreo hasta del coche bomba, porque todo lo demás fue todo un invento, Sí, o sea, digamos, hay una máxima criminológica que dice ¿cuánto tiempo pasó desde el atentado a la embajada? Casi 30 años. 32. Creo que ahora se cumplen 32 exactamente. A la embajada, perdón. A la AMIA. ¿A el de la AMIA? 30 años. 30 años uno y 32 el otro. Sí, sí, tal cual. Y esa máxima criminológica a la cual me refiero dice el tiempo que pasa es la verdad que use. Qué terrible esto. O sea, la verdad en este momento es absolutamente inalcanzable. Es absolutamente inalcanzable. No, más cuando atrás están los grandes poderes que no quieren que se resuelva el tema. No, no, más bien. Más bien, más bien. Exactamente. Exactamente. Y más ahora con Igan de vuelta, que es el ojo de la tormenta y el... Exactamente. Y fíjate vos que eso ya causó otras muertes. Por ejemplo, causó la muerte del pobre Héctor Timerman. Lamentablemente. Que murió en cautiverio, pobre tipo. Murió en cautiverio. Sí, sí, sí. Incluso, una vez fuimos a visitarlo, una vez fuimos a visitarlo, y con Salinas, con Juan Salinas, y otras personas más, Héctor ya estaba enfermo. Sí. Y me cuenta la historia del memorándum con Irán. O sea, digamos, se pensaba que, digamos, si declararan los funcionarios iraníes fuera del territorio nacional, digamos, se podría llegar a algún tipo de conclusión. Se avanzaría un poco, claro. Se avanzaría un poco. Hubo una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la casa de Héctor, no me acuerdo, en la cual estuvo presente Waldo Wolf. Wolf, sí, sí. Borger, creo que se llamaba. Guillermo Borger, el presidente de AMIA. Exactamente. Y mi compañero de colegio, Jorge Knobloch. Ah, no me digas que era tu compañerito de colegio. Mirá vos. Sí, ahora te voy a contar otro anécdoto. Este, bueno. Entonces, en un momento dado, digamos, por la única razón que se oponen, es porque en medio de la discusión de Jikanikova Corral, que era el juez de la causa en ese momento, se va a tomar la declaración. Y dice, y si, digamos, de pronto salta Knobloch, como impulsado por un resorte de la ciencia, y dice, y si la prueba no alcanza... Mmm... Claro. Claro. Estaban en el horno. Estaban en el horno. Estaban en el horno. Esa es la historia del memorándum por Irán, porque se oponen, etcétera, 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 y porque lo toman como punta de lanza de, este... para volver a instalar la pista iraní, ¿no? Sí, y eso también para tirar más abajo la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, lógico. Después me lo encuentro un día a Jorge, y que le había leído la nota, yo había escrito sobre eso, me dice... Este... No fue así lo de la reunión con Héctor. Ah, no. Y le digo, ¿cómo fue? No, no, yo no grité. Yo no alcé la voz. Habló de... O sea, dijo lo que di... Jorge, vos sabés que... Años antes, en la época del crimen de cabezas, era abogado, laburaba de abogado, tenía una militancia no muy importante dentro de la DAIA, pero laburaba de abogado, y es estrachado con una cámara oculta tratando de convencer a un testigo que apuntaba hacia... No sé si te acordás, Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Chablan, que terminó procesado... Me acuerdo el nombre, sí, sí. Terminó procesado por el tema... O imputado por el tema de la muerte de cabezas, para que cambie su declaración y beneficie a Gregorio Ríos. Qué mal. El pobre Jorge fue esclachado por la tele y lo pasaron por todos los canales, ¿no? Por ahora hay elecciones... Por esos días, por esos días, mi madre se encuentra con la madre de Jorge, que éramos vecinos, doña Raquel, y empiezan a hablar, cómo te vas, esto que lo otro, y los chicos, cómo andan. Los chicos ya teníamos 40, 50 años, ¿no? Pero para una guía dice, madre siempre somos los chicos. Somos, sí, sí, claro. Y Raquel dice, Pablo, que es el hermano y es cardiólogo, tipo macano, Pablo está bárbaro, pero Jorge me da problemas. Jorge me da tsures. Tsures, problemita, claro. Sí. Bueno, ahora hay elecciones en Daia de vuelta. Parece que él no se presenta allá, no lo vi, ya se cansó, ya viajó por todo el mundo, ya hizo sus negocios, que para eso están en la Daia, por supuesto. Yo siempre lo digo en público, para mí la Daia, por supuesto, fue creada como para defender a los judíos de judeofobia y antisemitismo y controlo nazi, etcétera, y terminó siendo una sociedad anónima donde se han hecho grandes negocios, desde la época de Veraja, especialmente, en esta alianza siria, porque también Veraja viene de Siria, de Alepo, con Menem, que venía de Yabrut, y Kora, etcétera, más Monser Alcazar, Ibrahim, más Abraim. Bueno, ahí entró toda la droga, la amapola, como se dice, del Valle de Beca, ahí fue la gran entrada, hablábamos el otro día con Jorge Rodríguez, especialista en narcotráfico del tema, ahí fue la gran entrada por la aduana, cuando Ibrahim Alabraim, que no sabía hablar una sola palabra en castellano, abrió todo, dijo, traigan todo de allá y se armó el espelote, mezclado con el contrabando de armas a Croacia, y bueno, algo le quedamos debiendo a este o al otro y vinieron los, las explosiones, que no tuvieron nada que ver con parte religiosa, ni reivindicación de territorio, ni nada que ver con eso, esto fue simplemente negociados, que se pagaban en ese caso, como las cosas que hacía Escobar Gaviria, que también tenía relación, los comandos colombianos, que vos, bien, lo debes saber, Jorge, Ricardo, con este, con este, que bien tenía que ver los comandos, los cárteles colombianos con los temas del tráfico de drogas aquí en Argentina también, más la viuda de Gaviria terminó aquí vendiéndole su mansión a un precio irrisorio a Luis Dobniewski, que era otro abogado de la DAIA, por eso. Sí, 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 lo conocí bastante. Ah, bueno, por eso digo, esta fue una sociedad terrible, ¿no es cierto? Bueno, es un tema para, es un tema para seguir charlándolo, y después quiero que la próxima vez que te molestemos, que va a ser quizás el sábado que viene, porque estamos muy molestos con vos, porque, este, nos trajiste muchísimos visualizadores de nuestro YouTube, miles y miles, no sé si habrás visto el YouTube tuyo, pero tiene casi 20.000 vistas el YouTube tuyo. Ah, no, 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 Sí, sí, en la página de La Rebelde, que es, este, es muchísimo, porque esto es solamente YouTube, imagínate la gente que nos está escuchando con su teléfono celular ahora en cualquier parte del mundo, de Israel, que nos escucha mucho, México, en las provincias de Argentina, o sea que, este, sos, este, muy bienvenido a nuestro programa, sos un hombre que, aparte, yo te conozco de Azañares, este, creo que ha venido a nuestro programa de televisión por el año 2000, por ahí también, así que... Sí, 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 sos muy bienvenido porque estamos recordando cosas que quizás se puedan volver a pasar porque puede llegar a pasar, como está volviendo lo que hoy hablamos durante el programa del tema de la plata dulce que está volviendo a pasar y muchísimas cosas como están volviendo a suceder, ¿no es cierto? así que, te vamos a seguir molestando, pero también un poco que los hables de la policía federal, sobre todo, y el tema Nisman, que es muy importante también, porque ese fue el bautismo de fuego del Laufer aquí en la Argentina, así que... Exactamente. Quedan muchas cosas como para poder seguir hablando con vos, querido Ricardo. Dale, dale, dale. ¿Parece? Dale. Bueno, te agradezco muchísimo, que tengan muy buenas tardes, y gracias, bueno, estuvimos con Ricardo Rayendolfer, un lujo más que no...